Oscar Girón, de 27 años de edad, conductor de una camioneta, habitante del barrio Hilario Sánchez, en Managua, murió de forma instantánea tras impactar contra un bus con placa de estelí, que trasladaba a personal de la zona franca by Iceland. Dos personas que viajaban en la camioneta color gris doble cabina, placa M200-554, resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladados al hospital primario Ada María López de Condega. José Antonio Sánchez, quien viajaba como acompañante, había quedado prensado y fue extraído de la camioneta tras resultar con graves lesiones en su brazo izquierdo. Presuntamente, el conductor de la camioneta intentó aventajar a otro bus y terminó impactando de manera frontal contra el bus de la zona franca, conducido por Leonel Antonio Lazo Huete, que circulaba de norte a sur. Los obreros que se dirigían en el bus hacia la zona franca de estelí afortunadamente resultaron ilesos. El accidente ocurrió a las seis de la mañana de este jueves, en el kilómetro 180, Comunidad San Ramón, al sur del municipio de Condega del departamento de Estelí. La emergencia fue atendida por bomberos de Estelí y Condega. La policía lanzó el Plan Nacional de Emergencia Vial para reducir los accidentes de tránsito, que del 11 al 18 de abril se han cobrado la vida de al menos 24 personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.